No tengo un duro, solo pienso en amor Caigo en la ruina, cada día todo va a poder Compartiendo el corazón que no tengo, me falta el alento Me seguiré buscando ser un chiquillo Con mi patineta, pensando en partirme lo todillo Me seguiré buscando ser un chiquillo Con mi patineta, pensando en partirme lo todillo Un niño raro más, soñando en el que apaga su ciudad Un niño raro más, soñando en el que apaga su ciudad Lo siento, no tengo humor pa' verte Nada puedo hacer que enamorarte Estoy tan frío que me quema Suena raro, pero es así Estoy pensando en cuando conmigo salir Y yo solo pienso en ti Se me metió fuego en la casa mientras te escribía una carta de amor Joder, joder Ya sé que no hay cuentos de horas Sé que la película se acaba y solo muere Ya sé que no hay cuentos de horas Sé que la película se acaba y solo muere Me seguiré buscando ser un chiquillo Con mi patineta, pensando en partirme lo todillo Me seguiré buscando ser un chiquillo Con mi patineta, pensando en partirme lo todillo Mamá, papá lo quiero A mi mamá también lo quiero Mamá, papá lo quiero A mi mamá también lo quiero A mis amigos también lo quiero Pero yo no me quiero Se me acabó el amor Dame un poco Aunque no te voy a dar yo Soy loco Soy loco Un niño raro más Soñando en el que apaga su ciudad Estoy como te subo, no sé Sé que voy a explotar y que no va a acabar bien Hey Yo también puedo No sé como te A mi mamá también lo quiero